Hace nuestra, de nuestra infancia, nosotros vivimos en la Cañada Strong, que es detrás del Coliseo Cerrado, cuando todavía no era cerrado, y la Plaza de San Pedro era el lugar de nuestra, digamos, de nuestra actividad infantil. Mientras que en el caso de Isabel y Teresa, ya nos trasladamos a la Capitán Ravelo. Mi recuerdo, yo tenía una bicicleta, una bicicleta Raleigh, y era para mí el placer más grande ir en bicicleta. Y luego había un puesto de revistas, de revistas que valían 20 centavos o 50 centavos según el tiempo, en la Plaza Sucre, la del Panóptico, la Plaza de San Pedro. Y yo me sentaba y ahorraba mi plata y coleccionaba Superman, Batman, luego Memín Pingüín, una revista mexicana, y era para mí un placer especial ir a sentarme a leer revistas. Te alquilaban las revistas, te sentabas porque en ese tiempo no había, por supuesto, teléfonos. Ni celular, ni juegos electrónicos, ni nada de eso. Entonces, ha sido una infancia muy vinculada a un barrio muy popular de La Paz. En ese tiempo, las salacitas eran en San Pedro y por supuesto, salías de la casa y estabas en las salacitas. Es una maravilla. ¡Qué maravilla! Isabel, ¿todos fueron estudiosos en colegio o alguno dio más trabajo a los papás? A ver, la verdad. La verdad. No, sin seren. Los dos mayores les dieron bastante trabajo a los papás, sobre todo, Carlos, en el área de matemáticas, física y química, que siempre compensaba con historia de la cultura y con todo el área, ¿no?, de humanidad. Exacto. Mi hermano Andrés, en cambio, era bueno en matemáticas. Como buen arquitecto. Porque hay química, exacto, y en humanidades era fatal. Pero mi hermano y yo no éramos realmente muy buenas. Demasiado buenos. Y éramos brillantes, la verdad. Las ponían de ejemplo permanentemente. Yo tengo el récord histórico en el Colegio de San Calixto de tener un 1 como nota en matemáticas. En ese tiempo se compensaba de verdad. Es decir, yo me había aplazado sistemáticamente en matemáticas, física y química, y tenía excelentes notas en la historia de la cultura, en sociología y en filosofía, y esas notas se compensaban. Es decir, tú podías terminar el año aplazado y tener el pase de curso por la compensación, por el sistema que había en el Colegio de San Calixto. De lo contrario, no estaría aquí sin trabajo. Todavía estaría terminando. Y te digo que estamos en las mismas. Y mi hermano Andrés era un rockero de la más, digamos, lo más sofisticado. Andrés tenía una colección. Jethro Tull, Yuria Heap, Pink Floyd, Yes, ¿qué otros más? Bueno, Beatles, pero digamos, Beatles era lo clásico, Rollins, extraordinario. Si tú hubieras visto a Andrés, profesor universitario, con una melena hasta aquí, la barba y manejando en motocicleta, parecía un Hell Engine. Llegaba a la universidad, se sacaba el casco y daba clases. ¡Qué increíble! Y alguno ha sido indisciplinado, por ejemplo, Carlos Mesa, ¿habrá sido indisciplinado en su colegio? Sí, no. ¿Sí? De hacer travesuras. Sí, sí, no. Yo era un alumno promedio en el sentido de las notas y era muy inquieto, tenía un grupo en el que me movía mucho. Y por supuesto, castigos he tenido varios. O sea, alguna vez, cuando estaba en segundo de primaria, me sacaba los zapatos todo el tiempo, me incomodaban los zapatos y una vez me llamaron a la pizarra, la monja del curso, no me pude poner el zapato y la monja en castigo de Arroy me hizo colocar los dos zapatos amarrados con los guatos en el hombro. Y durante todo el día tuve que estar con los zapatos, iba al recreo con los zapatos encima, como castigo para que aprenda a no sacarme y ponerme los zapatos en el curso. Y bueno, Yomara, algo que recuerdes, alguna travesía con tu hermana, por ejemplo, o travesura también de esas que hayan recibido su palisita en la casa y entre mujeres, ¿no? Creo que no, o sea, te digo honestamente, de chica era bastante obediente, callada. Ya después de grande. O sea, las hermanas ejemplares. Sí, no, no, pero ya después de grande ya me aburrí de ser obediente y ya. Alí ya de chica. ¿Sabes qué compartimos con Dere cuando éramos chicas? Hacíamos teatro. Hacíamos teatro de títeres. Yo hacía los guiones y confeccionábamos nuestros títeres y presentábamos a la familia. Y Carlos también ha hecho teatro con los chicos de la familia, o sea, los primos, hermanos y qué sé yo. Ese tipo de cosas. Pero también salíamos a bailar. ¿No? Yo era simpatizante de Club Espléndido, era bastante tímido con las chicas, pero trataba. Pero me ha preguntado de chica, no de adolescente, cuando me pregunto de adolescente. Es verdad. Bueno, yo quiero preguntarle a Carlos Meza, ¿cómo prefiere que la gente lo reconozca y lo recuerde? ¿Cómo periodista, como historiador, como político, bueno, expresidente? Hay una cosa que para mí es clara. No existe privilegio mayor para un ciudadano que el haber ocupado la presidencia de la República. Para mí, el cargo más importante, la cosa más significativa de mi vida, lo que la ha cambiado radicalmente es la presidencia. No por el orgullo de la presidencia, sino por el privilegio de ser un servidor público. En consecuencia, independientemente de las opiniones que pueden haber, yo he tenido una actividad periodística muy importante, pero quisiera que me recuerden como presidente, porque para mí es algo que yo nunca esperé tener, y creo que cualquier persona que pueda tener esta circunstancia y vivirla, no puede recordarla sino con nostalgia, con aprecio, y con el orgullo de haber servido al país. Por supuesto. ¿Y es amarga la política? Amarga es poco decir. La política es una actividad que requiere de sangre especial. Uno tiene que tener sangre de tiburón, y si tú no tienes sangre de tiburón, de pronto la política no te va tan bien como quisieras. Tienes que ser muy frío, tienes que entender que hay una causa mayor que a veces justifica ciertas cosas que no son muy correctas, y eso es algo que quizás yo no entendí. ¿Alguna vez escuché decir a Carlos Mesa, peco de inocente, si retrocedería en el tiempo, ¿qué cambiaría? Probablemente una transfusión de sangre de tiburón que me permitiese unas acciones mucho más frías, políticamente mucho más correctas. Básicamente yo creo que lo que debía haber hecho es un partido político y una estructura que me permitiese recoger lo que tuve, una popularidad y un respaldo extraordinario que yo le agradezco muchísimo al pueblo boliviano. Si algo agradezco es la confianza que tuvo y se la devolví con algo básico que me parecía fundamental y que sigo recuperando de mi presidencia, que es el respeto a los derechos humanos como un elemento esencial de cualquier persona que haga política. ¿Y a qué le tiene miedo, Carlos Mesa? ¿En política o en la vida? En general. En general uno le tiene miedo a la muerte. Yo le tengo todavía una gran prevención a la muerte. No sé si estaré preparado para enfrentar ese momento porque es un momento crucial. Hay dos momentos intransferibles que es el nacimiento y la muerte. En el nacimiento, sin embargo, hay un elemento muy importante. Uno está unido al cordón, con el cordón umbilical a la madre y aunque uno no es consciente de ello, es decir, te entregan a la vida pero has salido del vientre de tu madre. Has estado protegido por, sales a la vida protegido por. La muerte es un encuentro personal, intransferible. Ahí no hay nadie. Ni tu madre que probablemente no te acompañe o a veces cuando es lo más terrible que una madre tenga que acompañar la muerte de un hijo pero ni en ese momento puedes decir que estás acompañado. Isabel, Yomar, ambas son maestras, lo decíamos, en colegio y se han sabido ganar muy bien el cariño, el respeto de sus alumnos. Isabel, ¿cuál es tu relación con ellos? Bueno, yo creo que para ser maestra tienes que amar lo que haces. Para mí eso es fundamental. Es de vocación. Y a mí lo que me une es estar en la onda de los chicos. Tienes que saber qué es lo que están haciendo, cuáles son sus intereses, qué les gusta y compartir con ellos. Entonces, esa relación es la que te hace ganar a los chicos como en el aula. Es decir, cierras el aula y estás tú con ellos, ellos contigo, y si no hay esa química, entonces, claro, es complicado. Pero si no, te aman. Entonces, tú tienes realmente, ves y sientes ese cariño de los chicos. Yo creo que es fundamental amar lo que haces y compartir sus intereses. Exacto. Tiene que haber un vínculo, una empatía con los alumnos. Bueno, a mí lo que me gusta es transmitir lo que yo sé. Y entonces me da una gran satisfacción cuando yo veo que los chicos toman interés en la materia y sienten que están aprendiendo y les abres un camino, ven cosas que no conocían. Y en cuanto a lo personal, al trato con ellos, es básico el respeto, ¿no? El respeto que yo tengo por ellos hace que ellos tengan un gran respeto por mí. Eso es básico. Entonces, creo que mis clases son muy agradables para ambos. Yo lo disfruto y creo que ellos también. Claro, con seguridad. Isabel, además de haber creado la primera página web sobre literatura infantil en el 2009, ¿no es cierto? Diriges un boletín virtual Vuelan, vuelan de literatura infantil. Bueno, una de mis pasiones es la educación y la otra de mis pasiones es la literatura infantil. Creo que se le ha dado muy poca importancia aquí en el país. Entonces, hemos formado un grupo de amigas escritoras, por supuesto, e investigadoras de literatura infantil, lo que es la Academia Boliviana de Literatura Infantil. A partir de ahí, uno de nuestros objetivos es la difusión de esta literatura nuestra, sobre todo en el país, pero también fuera. Y a raíz de eso, hicimos la página web y el boletín virtual Vuelan, vuelan, en el cual ponemos artículos de literatura infantil, no solo internos de Bolivia, sino también que nos mandan personas de fuera. Y los últimos libros que han salido, libros recomendados, yo creo que es un material para los profesores, para los padres, de información en qué es lo que pueden leer los chicos hoy, ¿no? Este boletín sale cada mes, ¿no? Y va, no solo aquí, como te digo, sino va afuera. Realmente tiene linda repercusión. Raulito, adelante, por favor. Pregunta Hortensia de La Paz, a don Carlos Mesa. ¿Le gustaría volver a Palacio de Gobierno como presidente? Siempre he respondido que depende del grado de masoquismo que tenga. Si el grado de masoquismo es lo suficientemente alto, de pronto sí. Hoy día no, no estoy en política y no tengo un interés inmediato, pero hay algo que uno aprende en política, es muy fácil entrar y casi imposible salir. No puedo decir definitivamente no, pero en principio hoy día no. Yomar ha viajado muchísimo con sus exposiciones y sus obras. Imaginamos que debe ser un gran, gran esfuerzo trasladar toda una colección de obras a otro país. ¿Cómo hace? ¿Con cuánta gente la ayudan? ¿Cómo son esos traslados? Y además las conexiones con otros países. Bueno, la parte logística siempre es un poco complicada. La hago yo en persona o alguna vez que trabajo con alguna galería, pues la galería me ayuda. ¿No? En los permisos hay que desembalar los cuadros, hay que llevar los bastidores, allá hay que volver a montar y organizar la exposición. O, por ejemplo, a veces como aquí en el país no hay muchos medios, resulta caro llevar las exposiciones fuera. Te pongo el caso de la Bienal de Venecia que fuimos con Joaquín Tánchez y la curadora era Jessy Bayá. Y bueno, teníamos que hacer, otros países contaban con todo un equipo logístico de apoyo. Bueno, nosotros. Claro, nosotros teníamos que hacer todo en persona y cualquier cosa costaba un ojo de la cara, ¿no? Entonces teníamos que reducirnos a un presupuesto muy restringido. Y qué orgullo también tener tus cuadros en importantes museos de Bolivia y fuera de nuestro país también. No, eso sí es una maravilla poder mostrar lo que uno hace tanto acá como afuera y lo que te da el poder salir cuando vas a una exposición es que compartes e intercambias con otros artistas. Tienes oportunidad de ver las cosas que se están haciendo afuera. Sí, realmente es un intercambio muy enriquecedor, ¿no? Bueno, y para quienes no lo saben, Yomar es la que crea las tapas de los libros de Isabel y seguramente muchas de los libros de Carlos Mesa. Sí, bueno, para Isabel de hecho no todos. Algunos... Pero la mayoría. Sí, y para Carlos también he diagramado algunos de sus libros y alguna tapa. Sí, alguna vez hemos trabajado. Bueno, y qué exigencias tienen los hermanos, a ver. Ah, no, es que son... El problema es que ellos son bastante disciplinados, organizados, y yo no. Yo no soy disciplinada. Y no soy artista plástica, pues claro. No, o entonces, o a veces se me ocurren ideas a última hora, y yo creo que a veces... ¿Te quieren ahorcar? Me quieren ahorcar. Por lo general me quieren ahorcar. Había algo que yo le decía a Carlos que sí tenía pendiente por hacer. ¿Y saben qué es? El segundo tomo del libro de historia de Bolivia que ha sido calificado como el mejor en su género. Y todos estamos... Y todos estamos... ...